Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye que yo tengo un problema Yo no sé por qué soy así Para mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Tu hueca te coge el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Yo me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo que te estoy tirando los pesos Por estar rico, estar Y queso Si no perdemos los carreras Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Si no hay una amenaza Yo me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la coche se metió en mi sistema Quien más ya sucia que lleva la querella No me eches la culpa Culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Me quedé contigo Y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí Y muy bien me estaba llamando Y tuve que darle Dile Y yo que no me dejo volver Y yo nada tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De reggae hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Cambiamos de escena De reggae hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 ¿Cómo queda así? ¡Suscríbete!